Melisa Jiménez y Marc Bartra vuelven a España. El jugador de fútbol ha fichado por el Betis para las próximas cinco temporadas, por lo que estará en el club hasta el 2023. La pareja que cerró 2017 anunciando que serían padres por segunda vez de una niña, ha hecho las maletas y ha regresado a nuestro país. Después de un año y medio en Alemania donde se han enfrentado a nuevos retos y han vivido momentos inolvidables pero también muy duros, como el atentado que sufrió el autobús del equipo de Bartra en abril de 2017. La periodista ha querido mostrar a través de sus redes sociales este cierre de etapa con una fotografía acompañada de un texto en el que agradece a su marido todo este tiempo. Gracias por enseñarme a tener coraje, ir a por todas cuando se apuesta por algo, valorar en todo momento lo que tenemos y nos hace felices. Ha sido un año y medio intenso, te has entregado por completo y has defendido los colores de tu equipo con orgullo. La pareja dará la bienvenida a su segunda hija en los próximos meses y dentro de poco podrá compartir juegos con su hermana Gala. El jugador y la periodista comenzaron su relación en 2014 y pusieron el broche de oro este verano con una boda de lo más especial. Ahora comienzan una nueva etapa llena de ganas e ilusión.